Hoy la vi Que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era, tierno amanecer, sé que nunca más, cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma, Si aún navegué en mi labio, el sabor de tu boca, cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. ¡Gracias! Que envidias en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejan ante mí. Que otra vez era, que otra vez era, tierno amanecer, sé que nunca más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!